A su nombre Con gozo, dígale a su hermano que está al lado Vuelve A tu primer amor Vamos a ver, esas palmas Con gozo Con mucho gozo Dígale conmigo, vuelve El amor todo lo sufre, el amor todo lo es El amor es importante, no dejará de ser De ese sentimiento se ha dicho muchas cosas Pero en los besos Cristo la más maravillosa Recuerdo aquellos días cuando te convertiste Estaba tan contenta, momentos tan felices No hablaba de otras cosas, le contaba a la vecina Y todo lo arreglaba con la criptomicina Ha pasado el tiempo, ahora te friaste Por cositas del mundo, mi amor, ya lo cambiaste Ya no soy el primero, ni siquiera el tercero Pero te sigo amando mucho más que el mundo entero Vuelve A tu primer amor Vuelve A tu primer amor Vuelve A tu primer amor El apóstol lo dice así Vuelve A tu primer amor Vuelve A tu primer amor Vuelve A tu primer amor Vuelve Palma, palma Los panas de este mundo te hablaron de otro amor De vivir la vida loca Haz lo que te provoca La fiesta, trabajo, estudio y profesión Hasta en la misma iglesia Para que se desechó Las chicas, los chicos Y todos los adultos aquí presenta Y todos descuidamos el primer amor Debemos encendernos en el fuego de Dios No dejes que el bombero te apague el fuego Échale, échale Más leña al fuego A ti se saceriza y sobre este fogón Calienta, calienta El primer amor Vuelve A tu primer amor Vuelve Por eso lo digo así Vuelve A tu primer amor Vuelve Sopralo, sopralo, sopralo otra vez Vuelve A tu primer amor Vuelve Vuelve A tu primer amor Vuelve Sopralo, 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 sopralo otra vez A ver esa mano arriba Que se escuche esa palma Cuando aman a Jesús Los que aman a Jesús Dan un grito de jubilón Solo en Jesús Puedo encontrar un color de amor Solo en Él está la paz y salvación Por eso te digo, sí Señor, sí te lo digo Solo en Jesús Puedo encontrar un color de amor Solo en Él está la paz Mi salvación Por eso te digo, vuelve a tu primer amor, vuelve Siento el gozo otra vez El gozo de la salvación Vuelve a tu primer amor, vuelve A tu primer amor, vuelve A tu primer amor, vuelve Debemos honrar y pedir perdón El lugar número uno es de mi Señor A Él no le importó su condición Estrego en tus manos todo su amor No puedo pagarle con decepción Vuelve, vuelve A tu Señor, anota la receta de reconciliación Un kilito de alabanza y adoración Ay, lígalo, menealo, timoración Échale bastante exaltación Muévelo, 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 muévelo Ponle mucho arrepentimiento Ay, dile a Cristo Señor, lo siento Échalo en la baila, prende ese fogón Sopla, anaba, hasta sale el carbón No dejes que el bombero te apague el fuego Échale, échale Má leña al fuego, cuida con la bandera Que ahí viene ese bombero Échale, échale Má leña al fuego, daniza esa ceniza Prende ese fogón Échale, échale Má leña al fuego, cuida con la bandera Acá viene ese bombero Échale